Mi nombre es Patricia Tromelao Millanao, soy del LOV de Guantelolén. Estamos aquí hoy en día por el caso de que están viviendo las comunidades, el caso de tortura contra niños, contra las mienes que luchan. Hoy en día estamos acá para dar a conocer eso. También explicar por qué estamos haciendo esto. Ya el carabinero ya rebalsó todo lo que podía pasar. Empezó con la gente disparando por la espalda y ahora ya son los niños. Hoy en día ya tenemos varios casos que están afectando a niños, a jóvenes. Tanto aquí en la octava y en la novena región. Tenemos el caso del Lamo en Brandon, la Lamo en Fabiola. Y hay muchos casos más en la novena región que muchas veces no se dan a conocer. Acá en Guantelolén tenemos el caso de la familia Lepicheo, sus dos niños de 2 y 3 años. Más al sur, la familia Huanchuñir también que fue atacada en su vehículo y llevaban un niño de 2 años. Está la Lamo en Ruth Meñaco que también fue baleada en su casa. Así que todos estos casos de tortura los venimos a dar a conocer hoy día. Y queremos que el gobernador se haga presente. Que diga que por qué está pasando esto. Que él dé también a conocer por qué mandan a carabineros y polcar hoy en día a torturar a los niños. Y pedimos también que puedan aparecer más comunidades. Somos muchas comunidades en resistencia. No son pocos los Lamos que han sido baleados. No son pocos los hermanos que están presos. Tenemos en todas las cárceles hermanos presos hoy en día. Así que pedir eso. Pedir que nos acompañen hoy en día. Y vamos a seguir adelante hasta que más se pueda.